Recibo un cordial saludo al nombre del Hub de Información. Les habla Ángela Orihuela y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de nuestros libros digitales ebook 724. En caso de que no hayas ingresado o no hayas visitado nuestra página de la biblioteca, te recomendamos ingresar en la caja de búsqueda del Google hubinformation.continental.edu.p Dentro de los menús que ofrece el Hub de Información tenemos recursos virtuales y entre ellos libros digitales. Le hacemos un clic. Tienes una pequeña descripción de nuestros libros digitales. Recuerda que el Hub de Información ofrece 7 plataformas para que puedas interactuar entre ellas. En la parte inferior encontramos cómo acceder de forma correcta a nuestros libros digitales. Nos direccionamos al botón ebook 724 y le hacemos un clic. ebook 724 ofrece libros digitales de las mejores editoriales como Cengage, MacGram y Pearson. Recuerda que ebook 724 es un recurso disponible remotamente. Eso quiere decir que puedes acceder a él desde tu casa, desde tu centro de trabajo o desde la universidad. Para ingresar a nuestros libros digitales tenemos que hacer clic en ir al recurso. En la plataforma de ebook 724 a lado izquierdo encontraremos dos íconos. El de la lupita, del buscador y el ícono de la E, donde nos mostrará las editoriales con las que cuenta ebook 724. En el cuadro de búsqueda también tenemos filtros de búsqueda, entre ellos editorial, edición, año, categoría, entre otros. Vamos a hacer un ejemplo en el cuadro de búsqueda y vamos a buscar el libro de economía. Nos muestra que tenemos cinco resultados. En caso de que quieras revisar de forma directa el libro, puedes direccionarte al ícono del ojito y darle un clic. La segunda opción sería ingresando por el título. Le damos un clic al título. Y aquí tenemos otro tipo de información, como el nombre del autor, la editorial, la edición, el año, entre otros. También tenemos una pequeña reseña del libro y una tabla de contenido. Recuerda que el libro de estadística solo está disponible para un estudiante. En caso de que otro estudiante quisiera revisarlo, tenemos que esperar su disponibilidad. Nos direccionamos al botón leer y le damos un clic. En la parte superior tenemos dos botones, de acercar o alejar, dependiendo del dispositivo que estemos utilizando. También a los laterales contamos con unas flechas para poder cambiar la página. Otra de las herramientas con las que cuenta ebook 724 es que al lado izquierdo nos da una tabla de contenido, una caja de búsqueda para realizar búsquedas dentro del libro y una característica diferente al resto de los libros es de que si nosotros seleccionamos un texto y ponemos seleccionar, este se va a habilitar tres opciones, la de referencia, la de traducir y la de escuchar. En la referencia podemos escoger un estilo de citación que nosotros queramos. y solamente tendríamos que realizar, copiar y pegar nuestro texto. También podemos traducir el párrafo seleccionado. Y del mismo modo, solo realizamos copiar y pegar. Y por último, el botón de escuchar hace que una voz lea de forma clara y precisa el texto seleccionado. Al lado izquierdo mostramos una pestaña con el nombre de nuestro libro. En caso de que no quisiéramos utilizarlo, le podemos dar clic en la X y cerramos el libro. En caso de que quisiéramos revisar algún otro libro de forma simultánea, le damos clic en Inicio, Regresar y escogemos otro libro que esté disponible. Y le damos Leer. Al lado derecho se colocó una segunda pestaña con el libro que estamos revisando actualmente. Queremos revisar dos libros de forma simultánea y las tenemos al lado derecho. En caso de que quisiéramos salir, del mismo modo, cerramos con la X los libros y hacemos o realizamos otra búsqueda. Si tienen alguna consulta a adicionar, no olviden en contactarnos o escribirnos a bibliotecariovirtual arroba continental punto edu punto pe Gracias.